¿Qué pasa, gentucilla? Seguimos aquí en el Witcher 3. Estamos donde lo jalamos la última vez, aunque no he estado todo el rato aquí. He vuelto para aquí para seguir desde donde lo dejamos, porque probando algunos codecs me estuve dando un par de vueltas por la zona, matando un par de bichos y tal, y haciendo unas pruebas. Pero bueno, vamos a seguir donde lo dejamos. Estamos con las damas del bosque, que nos han encomendado una misión para matar a un bicho. Pero bueno, antes de ir para allá, me gustaría repasar una cosa. Debería cambiar de arma, pero bueno, no pasa nada. Me gustaría repasar una cosa, que era por aquí, y espero encontrarlo. Uy, eso está súper lejos y aún así me sale. Bueno, luego vamos. ¿Por qué? No sé por qué había algo raro aquí. ¿Dónde van? Uy, este juego se ha mudado un poco. Eso, ahí está la ilusión. Eso quería ver. ¿Qué pasa a estos bichos? Están súper fuertes ahora. Uno tiene que morirse, por Dios. Venga. Vale, dos muertos. Uy, se ha enterrado. Está muerto. Quedas tú. Bien, bien partido. Muy bien. Nos ha dado algo. Y había una ilusión por aquí. Pero no me acuerdo cómo se veían las ilusiones. Ah. Tracos mezclados con la magia. Esto está muy interesante. Oh, oh. Eso son unas cosas muy grandes. Y además... Ah, puedo seguirlo, vale. ¿Y esto dónde va ahora? Están aquí. Ahora, aquí. Estoy súper herido. Aquí también hay patas. Aquí se pueden recoger cosas. Aquí siguen las patas. Siguen por aquí. Tengo el presentimiento que me voy a encontrar un bicho grande. Vale, este sigue por aquí. Vamos a pillar un momento aquí. Que había una torre rara. A ver si hay algo. Ahí creo que son sumergidos. A ver esto. A ver, aquí, ¿dónde estaban? Allí. Sí, tienen pinta de que son sumergidos o bichos así. No veo nada. Ahí hay un árbol enorme. Ay, qué susto. Qué ruido, por Dios. Nada por aquí. Vale, pues vamos a seguir las pistas esas. Que no me acuerdo dónde estaban ahora. No. Están por ahí. Aquí. Vale. Y van por aquí. Y por aquí. Y siguen por aquí. Vale. Vamos a ver. Uf, no tengo mucha vida. Vamos a tomarnos un... Un panal de estos. Tengo que ir a un pueblo a regalar la armadura, la verdad. Vale, por aquí. Vale. Todo, vale. Vale. Pero eso no me indica dónde han ido los pasos estos, ahora. A ver, vamos a volver por aquí. Aquí hay uno. Y van hacia aquí. Así que por aquí hay que... Aquí tiene que haber algo más. Vale. Esto me manda por aquí. Oh, mierda, mierda. Vamos a ir de aquí. Ah, me sigo muriendo. What? Un animal muerto. Pero no veo más patas. A ver, vamos a abrir la misión un momento. La caída. A ver, como él era, la verdad. Esta es. A ver. Esto me manda para allá. Espera, a ver. Aquí al lado, espero. Ah, vale, sí. Vale, pues vamos para allá. Ah, aquí. Vale. Ah, ha venido por aquí al final. Vale, vale. 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 Aquí hay una coba. Vale. ¿Cómo puedo pelear contra eso? Wow ¿Cómo se supone que lucho contra estos? Vale, una Pero no puedo quitar la niebla, ¿no? Todo, todo Vale, todo esto Vamos a ver si me ha dado gain interesante Espada de acero Espada de acero Esta no puedo Esto sí Espada de plata Acá yo tengo esta ¿No tengo yo un kit para reparar? De armaduras Vamos a poner este aquí No tengo para reparar esto 117, 147, 113, 139 36% Bueno Menos 13, joder No tengo más para reparar Uy No, no me queda nada de momento Vamos a seguir Ah, bueno, espera Ah, bueno, espera Lo cual, nada de esto A ver si comemos un poco de vida Vamos a ver Ya veo que esto no va a ser fácil ¿Cómo se supone que puedo quitar la niebla? A ver No Bueno, usaré esto por si me atacan Oh Un vídeo Uy Vale Oh Oh, mierda Tengo que moverme mucho No quiero que me den Os de dios ¡Madre mía! ¿Qué nivel es esta misión? Creo que no soy de nivel de esta misión aún Vamos a ver A ver si carga esto Vale, volvemos a estar aquí Meditación Una olita o dos Recuperar vida Misiones Ahora mismo Secundarias Ah, no Contratos de brujo Acoso del pantano Es nivel 12, vale O nivel 6 No voy a intentarlo entonces A seguir con las damas del bosque Es nivel 6 A ver si viene el caballo Y vamos un poco más rápido escalgando Ya volveremos a esta misión más adelante Vamos allá Vamos a calagar Vale, aquí volvemos a estar en el pueblito Ah, espera, claro Partida guardada Vamos a hacer misiones Ah, no Inventario Bueno, no Si no voy a pelear ahora mismo No puedo reparar en el pueblo No te pares caballo No te pares caballo No te pares caballo Vamos Ah, es que los guardias estos Que hermanos Los soldados que veía Ya los mate Venga, cabalga Venga, cabalga Ah, mira, un punto Ah, mira, un punto Ah, que hay gente Ah, que hay gente Vale Muevelo Venga Ay 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 Si se desgasta, yo lo remiendo, coso zurdo, lo que haga falta para que quede como nuevo. Regalo, me lo he hecho. Lo cogemos todo, ¿por qué no? A ver, no parece que haya nada para reparar aquí. Pues nada, vamos a ver que tienen aquí. Seguir con un beso, me voy a ir a la derecha. ¡Milk! ¡Milk fresco! ¡Milk fresco! ¡Milk fresco! ¡Milk fresco! A ver qué vende. Yo puedo vender algunas cosas, supongo. Esta, esta, esta... Esta también, 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 también. Esta no. Esta es una de plata también, ¿no? Sí, vale. Estas dos. Vale, todo esto. Y a ver qué tiene, ¿qué es esto? Carne putrefacta. No. Whisky de Temeria. Se separa los reajes alquímicos. Licor de cereza. Y limón Nilfgaardiana. Nilfgaardiana, eso. Pan, cebolla y botella de agua. Pues esto, venga. Adiós. Vamos a hablar con el... Con el jefe. Si no me equivoco eres tú. Adiós. 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 Oye. A real pearl of the swamps. If you say so. You get by all right? Oye, winter to winter. Como you survive. Recognize this dagger? Ven a su sierva de nadie. Más detalles. ¿Cuánto hace esto? 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 No? y mirar el helicóptero. Cuidado, Master Witcher. No tratas de esta lucha mal. Yo nunca hago eso. El problema sigue siendo que me gustaría... arreglar la armadura y tal un poco. Oh, he matado una abeja. Lo siento. No me dejes de pararles. Corred, malditos. ¿Podría matar a este? Corre, o te mato. Venga. ¿Quién a casa? Ah, vale. Este es el estado abandonado. Pues nada. Vamos a ir aquí. Voy a ver si hago un viaje rápido a... a alguna ciudad para reparar un poco las armaduras. Ah, mira, aquí hay otro pueblo. Vale. ¿Tendrán un herrero aquí? Yo tengo que ir aquí. Vale. Este. Ah, quería que era este de aquí. Oh, qué pena. Es este solo. Bueno, no pasa nada. Ah, aquí hay más de esto. Ah. Vale. Vale, vamos a ir... Es que claro. No sé, cojo el caballo que va a llegar aquí. Sí, voy a hacer eso. Así ya me cojo de la ciudad. Vamos a ir por aquí. Uy, esto está abandonado. ¿Estoy conectado y hundido? ¡Eso! Justamente tiene que estar abandonando a todo este pueblo. Tampoco la abre 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 Tampoco la abre